... Las últimas semanas se han hecho muy largas en la Moncloa también... ...en la sede nacional del PP ante la imposibilidad de poder formar gobierno... ...en sólo un mes el PP ha perdido terreno según la encuesta de Cáceres... ...para el diario ABC... ...en consecuencia Don Felipe propuso a Pedro Sánchez... ...como candidato a la presidencia del gobierno... ...y el secretario general del PSOE tomó la iniciativa... ...sin embargo de este sondeo se desprende que ninguno de los líderes... ...de los principales partidos aprueba en la valoración de nuestros políticos... ...este desgobierno aumenta el número de españoles que apuestan por elecciones. El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona... ...se ve obligado a abandonar una ceremonia de entrega de premios... ...corgados por el consistorio de la capital catalana... ...al sentirse ofendido por los versos leídos por una de las ganadoras. Sigue santificado, vostre coño. Pero esta no ha sido la única alcaldada de la semana... ...el concejal presidente del distrito de Puencarral El Pardo... ...Guillermo Zapata... ...tiene trabajando en esa junta la que fuera su pareja sentimental... ...durante varios años... ...y en ahora a Madrid, donde no cabían los casos de enchufismo... ...son varias las ocasiones en las que se ha acusado a la formación de Manuela Carmena... ...de practicar todo lo contrario. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana... ...en esta actualidad. En los últimos años hay otro protagonista de la política actual... ...los giros lingüísticos. ¿Qué de maneras hay para calificar un mismo hecho, verdad? Vamos con un ejemplo más, el de los scratches. Eso sí, ahora en piel de barbero se ha llegado a calificar como... ...vigoroso ejercicio de rebeldía cívica frente a actitudes fascistas. Vean. Unos 300 policías convocados por el colectivo profesional de Policía Municipal... ...se han concentrado este martes en la Plaza de la Villa... ...para protestar por la falta de diálogo con el área que preside... ...el delegado madrileño de Salud, Seguridad y Emergencias Javier Barbero... ...al que han perseguido por toda la calle Mayor al grito de dictador... ...y que ha tenido que refugiarse en un bar... ...junto al director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Ha sido una sensación rara, sí, yo creo que he pasado miedo... ...no ha sido un miedo bloqueante, inhabilitante, pero he pasado miedo. Además, durante la protesta, uno de los policías municipales... ...que gritaba contra Barbero ha agredido a una periodista... ...al arrancarle el teléfono móvil de las manos... ...y lanzarlo contra otra informadora que estaba cubriendo los hechos. Es que se ha zarandeado el coche, los insultos han estado muy próximos... ...se ha dado un malotazo a una periodista de la agencia EFE... ...y tirándolos su móvil cuando estaba precisamente grabando lo que estaba ocurriendo. El delegado Barbero ha asegurado a la prensa minutos antes... ...que sí ha habido reuniones con los sindicatos... ...y que la última, de hecho, fue el viernes pasado. Por su parte, los representantes policiales critican la falta de diálogo... ...y además el desmantelamiento, según ellos, de una de las unidades centrales de seguridad... ...conocida popularmente como la Unidad Antidisturbios de la Policía. El cazador cazado, un supuesto más para el PP, esto no deja de ser una doble vara de medir. El ministro del Interior ha censurado el escrache que sufrió el pasado martes... ...el delegado de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, por 300 policías... ...aunque Jorge Fernández Díaz afirma que Barbero, perteneciente ahora a Madrid... ...ha sufrido lo que antes defendía su partido. Lo que no podemos aceptar es que cuando tú los haces son libertad de expresión... ...y que cuando tú los padeces son conductas odiosas o delictivas. En fin, probar el sabor de tu propia medicina a veces es lo mejor para no hacer determinadas cosas. Esperanza Aguirre también ha criticado la doble vara de medir con los escraches... ...y asegura que fue Podemos quien puso de muda este tipo de protestas. O sea, que yo condeno todos los escraches, todos. Pero es que ha dicho el señor este que es que no es escrache. ¿Cómo que no es escrache? Es lo que ustedes, ellos, los de Podemos, pusieron de moda. El acolado y todos estos. Javier Barbero denunció que no había estado protegido por la Policía Nacional durante el escrache... ...algo que ha aclarado la delegada del Gobierno en Madrid... ...que ha señalado que estuvo escoltado en todo momento por la policía local. En todo caso, la Policía Nacional acudió, estaba allí, colaboró además cuando el señor Barbero quiso introducirse en el coche... ...y no intervino porque en ningún momento consideró que debía hacerlo, puesto que no había un problema de orden público. Quien tenía que ejercer la protección del concejal, porque lo tiene así por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...es la Policía Municipal, que estaba allí además también protegiéndola. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la integridad de las personas. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre los ejercicios de libertad de expresión y la accountability... ...que es un término que utilizan los anglosajones para referir la rendición de cuentas... ...a la que estamos obligados todos los políticos, y eso está muy bien. Otra cosa es que haya situaciones que puedan afectar la integridad física de alguien... ...que para eso evidentemente sí está el derecho. Pablo Iglesias ha reprochado que lo verdaderamente violento es la actual situación de muchas familias necesitadas. Bueno, desde luego es dramático la necesidad de una familia, pero, por favor, demagogia en determinados asuntos... ...no, no. Carlos. Yo lo voy a definir en 20 segundos. Este señor estuvo en el scratch de Rui Gallardón y toda la prensa publicó una foto con él en primer plano. Por lo tanto, ante una cara dura de ese calibre, no tengo más que opinar, se descalifica el suelo. Bueno, es condenable en todos los casos y en todo tipo de situaciones. Nuestro Estado de Derecho ya ampara el derecho de manifestación, con unos procedimientos tasados y establecidos... Que no es esto, ¿eh? Claro. Que dejemos claro, esto no era una manifestación. Bueno, sí, sí. Como tampoco lo fueron... En este caso en concreto, además en este caso en concreto, era una manifestación comunicada y autorizada. Y fue él el que ha salido... Quitando los términos, ¿eh? Yo creo que hay que condenar a todos. No creo que los términos sean visibles. Sí, sí, no, no, pero... ¿En qué contexto estaba? No eran un grupo de personas que habían sido convocados para verse de manera informal en casa, en un domicilio particular. Estaban manifestándose delante de la institución municipal y él, pues, de alguna manera, se terminó invocando a encontrárseles. Evidentemente es igual de condenable, pero el contexto también es diferente. Bien, compañeros, sin Javier, si quieres algo muy breve, por favor, y avanzamos. El apunte, porque esa antes y ahora es la diferencia y la tiene dicha el Tribunal Constitucional hace décadas. Hay una cosa que se llama violencia física o moral de alcance intimidatorio, coacción, y eso nunca está protegido por la libertad de manifestación. Entonces, eso es lo que diferencia un escrache ilegítimo de la libertad de manifestación, que siempre es legítima antes y ahora. Entonces, no debemos responder con un doble rasero a quienes han empleado un doble rasero, sino condenar siempre lo que es condenable. Vamos, me quedo... En este gráfico se muestran los resultados en cuanto a estimación electoral en caso de recurrir a nuevas elecciones, según este sondeo, insisto, GAT3 para ABC. Ahí tienen el resultado. Conclusiones. El Partido Popular retrocedería 12 escaños en un mes, si comparamos las últimas encuestas. Podemos llegaría a adelantar al Partido Socialista en votos. Ciudadanos, con un 14,9%, sube un punto y medio y gana seis diputados desde enero. ¿Cómo interpretas y qué validez das a este estudio, Javier? Bueno, una validez muy, muy relativa, pero no solo a este, sino que a todas las encuestas que hemos siempre venido analizando. Primero, por la dificultad de llevarlas a la práctica. Segundo, por la volatilidad del voto, que significa que noticias pueden hacer subir o bajar el voto de unos partidos y en dos semanas eso ha cambiado. Hay que decir que, por ejemplo, la encuesta del CIS posterior a las elecciones al PP le hacía subir. Pero ahora, vamos a decir, es normal que baje incluso porque hay una serie de casos de corrupción, que luego ya se verá, pero de momento eso le ocasiona ahí una bajada. Esto significa que los emergentes emergen más y los tradicionales bajan más. Pero sobre todo significa que si las cosas fueran por donde esto marca, pues seguiríamos con un panorama en el cual celebraríamos elecciones y volveríamos a... Sería una especie de déjà vu de meses, ¿no? Un déjà vu de otra vez lo mismo y otra vez no hay combinación, otra vez hacen falta tres. Lo único que no sé es si a lo mejor a algunos ya les entraría un poquito de responsabilidad y dirían, bueno, como no podemos estar toda la vida viviendo lo mismo, volviendo a elecciones y yo bajo un poco, pero tú subes un poco, pero seguimos sin sumar. Pues a lo mejor sería el momento en que alguien tendría que decir, no, tenemos que entendernos tres. Vamos a mostrar más resultados a otras preguntas interesantes de esta encuesta, pero creéis, Jesús, analista, politólogo, que en el fondo estos giros que se dan, en este caso importante, atribuye hasta 12 puntos de pérdida al Partido Popular, invierte posiciones con respecto al Partido Socialista y Podemos. ¿Pueden interpretarse la lectura que se desprende? ¿Puede ser la disconformidad de los ciudadanos ante estas negociaciones que no terminan de perfilarse, los vuelcos que se están dando por días, por semanas y la incertidumbre que se está viviendo? Es que, al igual que lo que se produce cada cuatro años, que son las elecciones, que es cuando realmente la gente manifiesta sus opciones de voto, en todas las técnicas de sondeo, en este tipo de muestreos, lo que es el momento y situación de opinión pública. Por lo tanto, también te tienes que ir mucho a la fecha en la que se ha hecho ese campo. Entonces, dependiendo de los elementos de la actualidad pública, puede haber esa fluctuación. Además que estamos en un contexto de bastante volatilidad en una parte. Igual que veíamos que en los momentos inmediatamente posteriores a las elecciones, en el caso de que se produjera un cambio, pues lógicamente el Partido Popular desgastaba a Ciudadanos, y también Podemos desgastaba al PSOE, en un momento en el que ahora lo que se está es, por un lado, la actualidad mediática con el foco sobre posibles corrupciones en el Partido Popular. Eso le desgasta, pero también desgasta el liderazgo de Rajoy como líder del Partido Popular. Ahora, curiosamente, es a la inversa. ¿Quién está siendo más propositivo y más consensual? Ciudadanos. Por lo tanto, la opinión pública tiene más tendencia en ese sentido. Vamos con más resultados que se desprenden de esta encuesta en relación a la valoración de líderes. Vean, porque les va a sorprender. Ha llegado el momento de ponerle nota a nuestros representantes. Ahí lo tienen. Rivera se quedaría con el 4,4%. Iglesias 3,4%. Sánchez 3,7%. Rajoy también 3,7%. Creo que conclusiones importantes. Bajos números para todos. Y empate técnico exacto en valoración entre Sánchez y Rajoy. A la baja, entendemos. Lo veíamos también hace un par de semanas en Metroscopia para el País. Este tipo de elementos de valoración es tan importante como que te valoren aceptablemente los propios, como que no te valoren muy bajo los ajenos. E Iglesias ha sido el peor valorado. Creo que también es significativo. Alfonso. Bueno, la posición de Iglesias es tan maximalista y demostrando continuamente posiciones fuera del arco parlamentario, el arco democrático, que va en contra de él. Aunque sea un magnífico comunicador, un efectivista continuo, pero la gente está viéndole un poquito por dónde va. Y vamos con las últimas informaciones y ya valoráis todas, si os parece, compañeros. Personalmente, esta me parece quizá la más grave de todas. Fijaos que todas las encuestas precedentes daban como conclusión la preferencia de los ciudadanos con respecto a acuerdos, siempre a coaliciones basadas en puntos de encuentro entre los diferentes equipos. Y nunca concebir nuevas elecciones. Esto ha cambiado. Quizás, a raíz de esa incertidumbre política que se está viviendo y a la que antes aludíamos, los ciudadanos ahora ya sí empiezan a pensar en unas nuevas elecciones. Vamos con la siguiente imagen. Ahí la tienen. Acuerdo entre partidos o nuevos comicios. Respecto a la actual situación política en nuestro país, ¿cree que los partidos políticos serán capaces de ponerse de acuerdo para investir un nuevo presidente o se van a celebrar nuevas elecciones? Vemos que las posiciones han invertido, compañeros. Aquí es una cuestión de visión pesimista del panorama. Creo que ya no se cree en nada. Evidentemente. Y eso es lo que hace que una parte importante, la parte más mayoritaria, pues haya evolucionado a pensar que es muy probable encontrarse otra vez en una situación de unas elecciones. Además, son elecciones que posiblemente no variarían mucho el estatus quo a efectos aritméticos, según todas las previsiones. Julián. Es posible que, siendo contrario a lo que todo el mundo piensa o la mayoría piensa, yo creo que Podemos no solamente no subiría, sino bajaría en un caso de nuevas elecciones. Está demostrando unos toques de autoritarismo, yo diría rozando el nazismo, rozando la época más dura de cualquier política que nos podamos acordar, y en su lugar lo que podría hacer es beneficiar al Partido Popular y al Partido Socialista y volver un poco a que las aguas fueran a su cauce otra vez. Es decir, yo no creo que Ciudadanos fuera capaz de subir mucho más porque todavía no ha ofrecido ninguna línea, no ha tenido ningún compromiso importante que asumir. Podemos estar demostrando con su autoritarismo, con su falta de rigor, con su desastre cada día superado, no creo que fuera a tener más votos, sinceramente, y le vendría bien hasta al propio Partido Socialista y al pueblo español cualquier cosa menos un pacto PSOE-Podemos. Ignacio, ¿cómo recoge el Partido Socialista estos resultados en los que incluso superaría Podemos? ¿Se ha llegado a hablar del hecho de fagocitar por parte de esa formación al tradicional importante Partido Socialista? Son resultados de un medio de prensa el cual, bueno, tiene la creibilidad que se le quiera dar. Yo creo que en realidad eso no es el deseo de todos los ciudadanos. El deseo de todos los ciudadanos ha sido en el propio resultado de las elecciones el 20 de diciembre, efectivamente quieren un cambio y lo que se está acá es una cuestión. No se quieren otras nuevas elecciones, pero no porque nosotros digamos, porque el resultado va a ser el mismo. Y ahora mismo es vuestro secretario quien lidera esos pactos y quien opta a esa investidura. ¿No crees que este cambio en la ciudadanía con respecto al deseo de las nuevas elecciones puede tener que ver con la disconformidad sobre cómo se están llevando a cabo esas negociaciones, Ignacio? No, es que, vamos a ver, el problema que nos estamos encontrando ahora mismo es que otra vez los medios de prensa, los contretulios, somos como digamos los próceres de qué es lo que se debe de hacer y lo que tenemos que dejar de ser. Bueno, pero eso sí, ahora no vamos a tener la culpa de los medios de comunicación. Pero los partidos políticos son los que en realidad están en la situación de buscar ese acuerdo y esa negociación. Estamos adelantando acontecimientos como si fuésemos adivinos. Sí, sí, pero si los electores resulta que no están muy conformes con cómo se están haciendo las cosas no atribuyéis tampoco responsabilidades a los medios y a los contretulios que lo único que ha tenido es recoger y opinar sobre lo que los políticos hacen. No instan nunca comportamientos a los representantes. Cuidado, que el orden es importante. Ahora tenemos una realidad. La realidad es que el partido mayoritario en cuanto al número de votos ha renunciado a la investidura. Ahora le ha tocado el turno al Partido Socialista. El Partido Socialista ha buscado una comisión negociadora y ha invitado a todos los partidos políticos. Cada partido político ha nombrado su comisión negociadora. Nosotros en su día, vamos, el Partido Socialista en su día propuso su programa. Aquí está nuestro programa que queremos llevar a cabo. ¿Qué persona? Cada vez hemos dicho, ¿cuál es vuestro programa? Y estamos negociando. Y se está negociando. De ahí a adelantar un acontecimiento es adelantar algo que no lo sabemos porque no se está trasladando. Existen manifestaciones particulares por parte de cada reunión que se tiene con el propio líder del que va a ser el que es candidato a la investidura el próximo día 5 de marzo y esperemos que sea el próximo presidente de gobierno de España. Pero ahí lo único que dicen es que ellos se manifiestan. Por ejemplo, PNUD se ha manifestado, Esquerra Republicana se ha manifestado, Juntos Pérez se ha manifestado, pero nada más. Pero no se han hablado ni de programas ni de proyectos. Podemos, hasta ahora, lo único que hace es rueda de prensa, rueda de prensa. Quiero este sillón, quiero este sillón. No, no, ¿sientes usted cuáles son los puntos de convergencia? Bueno, no, han hecho algo más. Han invitado. Pablo Iglesias ha invitado a Pedro Sánchez a que le vaya a ver. Vamos a ver. Eso cómo lo lleváis, por cierto. Pero lo siento que los ciudadanos estamos viendo. Perdón, perdón. Estos gestos de Pablo Iglesias, ¿cómo los lleva el Partido Socialista? Vamos a ver. El problema que tenemos es que Podemos es un partido que ha irrumpido, que es nuevo. No tiene, como diríamos, experiencia democrática. Porque se cree que está en la Plaza Mayor, se cree que está en una asamblea. Y no se da cuenta que el gobierno de España está compuesto de muchísima gente. Es decir, blancos, negros, amarillos, colorados, de este partido, de otro partido. Y luego después no se dan cuenta tampoco que están en Europa. Que su país, como yo siempre he dicho, es Europa. Y esta gente no puede aparecer como si fuesen aquí cuatro amiguetes que se reúnen. Y tienen que asumir la responsabilidad de que efectivamente aquí no tienen que pensar en ellos. Esto no es una junta de vecinos. Esto no es, aquí, café para todos. No, no. Aquí hay que asumir una responsabilidad debido, fundamentalmente, a que la confianza de los ciudadanos que te han entregado a ti, te han dado a ti esa confianza, que tú la ejercites con responsabilidad. Y el comportamiento. Y la actitud que está adoptando a algunos personajes, y no digo personas, a algunos personajes del partido Podemos, lógicamente, va en contra del ejercicio de derechos, de la libertad de todos los ciudadanos que hemos demostrado. Con nuestro voto que queremos un gobierno que sea para la mayoría de los ciudadanos. Para alguno de esos personajes su país no es Europa. A lo mejor se sienten sentimentalmente más próximos a algunos sudamericanos. Y que estudien. Lo que tienen que hacer es estudiar. Y que estudien. Lo que sí nos encontramos, y por matizar algunos aspectos, y es que cuanto antes hablábamos de las posibilidades de la negociación, todos los partidos políticos, independientemente de las agencias de Moscopia, que trabajan para los medios de comunicación, todos los partidos políticos hacen sus rondeos. Y van cogiéndole, de alguna manera, el pulso a la opinión pública. Con respecto a la situación política actual, la negociación, también se ve la vocación posibilista o no, de las diferentes opciones partidistas, van en la dirección de cómo creen que pueden darle unas nuevas elecciones. Por lo tanto, el que lea que unas nuevas elecciones le pueden mejorar, dice, bueno, en la situación actual, maximalistas, si me sale bien, fantástico, pero si no me sale bien la negociación, volvemos a unas elecciones que me van a ir un poco mejor. Carlos, tu interpretación de estos datos, y si te atreves a hacer futuribles. Bueno, yo, más que futuribles, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y son esas frases grandilocuentes de, el pueblo pide un cambio, las urnas han hablado, y luego cada uno atribuye ese dialecto de la urna a lo que le interesa. Que efectivamente hay un cambio en España porque hay cuatro partidos, eso está claro, está ahí. Pero de eso a decir que la gente ha pedido un cambio hacia la izquierda, y un cambio arrinconando al Partido Popular, todo eso ya viene como consecuencia de una demagogia que no tiene ni pies ni cabeza. Las posibilidades, si se analizan con seriedad, en el pueblo español en este momento, son las que ha dicho antes Javier. Y te garantizo que la mayor parte de los españoles querrían un pacto PP-PSOE-Ciudadanos. Porque es el único, la única coalición que nos daría una posibilidad de futuro tranquilo, firme, de cara a Europa, continuar lo que se estaba haciendo. Es decir, la única manera de que España siga progresando sería con ese pacto. Lo demás, ni han hablado las urnas, ni han pedido un cambio a la izquierda, ni nada por el estilo. Porque cuando Podemos decía esta mañana, o ayer me parece que decía Iglesias, es que quieren un cambio porque sumamos 11 millones de votos. Súmalos de la coalición que decía Javier, y son casi 16 millones. O sea, que realmente lo que tenemos es que empezar a pensar primero en España, después en los partidos políticos, y finalmente en las personas. Y no como está ocurriendo en España, que primero soy yo, después en mi partido, y si queda tiempo, se lo dejo para España. Mientras no cambie eso, no llegaremos a ningún punto. Es que ese argumento está un poco cogido por los pelos. Eso de que esa coalición forma más que Partido Popular, cierto, pero Partido Popular, el Partido Socialista, y ahora nos suma bastante más que esa alternativa. El Partido Socialista, ha sido el partido de los recortes, ha sido el partido que ha recortado todo. Ignacio, pero ha sido el partido... Entonces, y de la austeridad. Bueno, un momento. Pero perdón, yo sin entrar al clásico, perdón, 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 por favor, perdón, perdón. No recurramos al clásico de la herencia, porque el tiempo no nos... Ignacio, ese partido al que tú te refieres, y que por supuesto, yo no voy a defender ni a uno ni a otro en este sillón, estás olvidando y olvidando un pequeño detalle. Es el que ha ganado las elecciones. Y que no se ha sacado de la crisis. Vamos a ver, vamos a ver. No se ha sacado de la crisis. Es la lista más votada, es el ganador de las elecciones, de la votación de las elecciones. Ha ganado las elecciones en cuanto a votos. Es el que ha ganado las elecciones. Pero la representación, no. Pero en cuanto a la representación parlamentaria, es el que sume más escaños. Pero suma más Partido Socialista y Partido Popular que ninguna otra suma. Bueno, un momento, vamos a ver. Tú puedes hacer una suma y como te ha dicho Carlos, otro hace otra suma y le sale más. Pero el que ha demostrado... Tú sumas lo que quieres. Dice, voy a sumar Podemos con... No, pero perdón. No, no, no. Hay una cosa que no es discutible. Solamente hay una conjugación a dos que alcanza la cifra suficiente que no es sumada por ninguna otra alternativa que hagáis. Que es un PP más PSOE. Sí. Bueno, pero vamos a ver. Eso es indiscutible. Si es que el tema es el siguiente. Es decir, aquí la mayoría absoluta no se va a dar. Los 110 no se va a dar. Vamos a ir a la mayoría simple. La mitad más uno. Vais a ir a un gobierno en minoría, lo sabéis. Bueno, no da igual. Pero va a ser mucho más interesante. Da igual, no. Es que no da igual, Ignacio. Y va a ser mucho más aplaudible por todos porque va a tener cabida todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos van a tener cabida. Un momento, vamos a ver. Y con respecto... Perdón, perdón. ¿Tú crees que da igual de cara a una estabilidad un gobierno en minoría que un gobierno con una mayoría absoluta o si me apuras... Eso está ocurriendo en Bélgica. Que no solo de investidura. Eso está ocurriendo en Bélgica. Eso está ocurriendo en Demarca. En muchísimos países de Europa. En Alemania está ocurriendo y no ha pasado nada. Se lo vamos a ver. Pero es que están en minoría. Es que yo no sé si nos recamos. No estamos acostumbrados a gobernar dialogando y escuchando. Es que todo el mundo lo quiere echar. Pero es que... Es que... En orden... En orden, por favor, Javier, que no se te ha escuchado. Bueno, que todas... Si ponemos a hacer combinaciones, podemos sumar. Entonces, cuanto más partidos sumes, más sumas. Cada partido individualmente tiene el respaldo que tiene. Las elecciones son legislativas. No elegimos al gobierno. Al gobierno lo eligen nuestros representantes. Muy bien, no deja de ser absurdo que interpretemos que las elecciones... El pueblo ha hablado de una manera contundente y clarísima para echar al que tiene más votos y más escaños, al que tiene treinta y tantos escaños más, el que tiene un 5% más. Y que lo diga el que tiene un 5% menos de votos. Publicidad, señores. Volvemos enseguida.